Hola, buenos días. Querían preguntar en qué taller estamos. Pues ahora vamos a empezar el taller del tiempo. El tiempo es la medida del tiempo, los relojes, los calendarios, la jornada diaria, las horas. Nos centramos en esos aspectos de cómo se organizaba en el día, la jornada. Muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a veros un ratito. Gracias, a vosotros. ¿De qué centro venís? De 10 Rades para la Onda. Vale, estamos formando. ¿Y es? Ah, de Onda. Ah, muy bien. Gracias. Vale, pues vamos a empezar. Bueno, mirad, mi nombre es Amaro, así que vais a hacer conmigo el taller del tiempo, el taller de la jornada diaria. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que llame la atención, pues me lo preguntáis. ¿De acuerdo? No sé si habéis venido alguna vez a los Ludi o a la Domus, habéis estado trabajando aquí, pues os explico. Nuestra manera de trabajar es un poco diferente. No sé si los profesores han comentado. Mirad, yo os voy a dar ahora muchísima información, os voy a contar muchísimas cosas, pero claro, solo escuchar y escuchar, pues al final se hace un poco cansado para nosotros, así que sabemos que lo mejor es que vosotros participéis en la historia. Mira, cuando esto se llegue de agua, cuando esté ya rebosante, esto empezará a moverse, porque es un corcho y flotará. En esta ranura es donde tenemos unas bolas metálicas, mirad el efecto. Voy a coger unas cuantas, tú coge también, perfecto, mirad, esto, ¿vale? Las tengo aquí. Cuando ya estás arriba y empiecen a ponerse, caerán las bolas. Y eso producirá un estruendo, un ruido. Esa es la alarma del despertador. Y así tú te levantas. Lo de las clasizas con función despertador lo tenían, ¿quién? Pues los ricos, como nuestro senador, ¿eh? Y lo tenían también en los establecimientos educativos, en las escuelas, en la academia que instauró Platón, en Atenas. ¿Conocéis a Platón? Sí. ¿Os suena? Sí. Bueno, ya lo conoceréis. Os caerán muy bien. Es un filósofo, es un filósofo que inventó este despertador para espabilar a los alumnos en la escuela, ¿eh? Para que llegaran puntuales. Encima, Karen, mirad. Esto que tengo yo aquí, ponte tú aquí en este lado. Vamos tú, la jafata del telecupón, ¿vale? Tú me ayudas a señalar. Mirad, esto que veis aquí, esto, es una clepsidra, ¿de acuerdo? El agua de arriba tiene que caer al recipiente que está debajo. Mientras el agua está cayendo, es el tiempo que tenían en las asambleas políticas para hablar en Grecia. Clepsidra quiere decir ladrón de agua. El agua que está arriba va bajando abajo, la vamos robando. Clepsidra, ¿os suena alguna parada? Cleptomanía. Alejandro pérez, ¿o no? 9. 11. 10.